El aislamiento y la situación económica que estamos viviendo actualmente le ha pegado a todos por igual y a algunos famosos tampoco se salvan. De por sí Ninel Conde ya tenía muchos problemas sobre su espalda, con todos los conflictos que tiene con Giovanni Medina. Ahora han mencionado que Ninel Conde está al borde de la quiebra y que precisamente por esto tuvo que poner a la venta una de sus propiedades. En este video te tenemos todos los detalles, no te lo pierdas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ninel Conde definitivamente no le está pasando nada bien. Ella lleva mes tras mes tras mes en este conflicto con Giovanni Medina. Y justo cuando pensábamos que la luz ya estaba al final del túnel, Ninel Conde vuelve a estar en la oscuridad. Como ya lo sabemos, este padecimiento ha traído fuertes consecuencias económicas y Ninel Conde no es la excepción. Es por eso que un amigo muy cercano a la cantante confirmó que ella tuvo que poner a la venta una de sus casas, la cual de hecho vale 43 millones de pesos, pero que por lo mismo de la urgencia que tiene de venderla y obtener algo de dinero, Ninel Conde le hizo una rebaja y la está vendiendo en 39 millones de pesos. Si tienes esta lana, márcale a Ninel Conde y así la podrás presumir a tus amigos que vives en la casa. ¿Dónde estuvo dormida Ninel Conde alguna vez? Este amigo que platicó con la revista TV Notas aseguró que Ninel Conde tuvo que poner a la venta esta casa, debido a que ella cada fin de semana hacía un show diferente y que ahora con el aislamiento, pues el dinero dejó de fluir. Este amigo aseguró que Ninel Conde no está tan mal económicamente, pero que la verdad el estilo de vida de Ninel no es fácil de sobrellevar sin ingresos constantes. Y es que claro, tú le estás sacando al cochinito, en cualquier momento la alcancía se queda sola, y si no le metes ni un solo peso, definitivamente vas a tener que vender algo que ya compraste. En esta entrevista el amigo de Ninel aseguró que se vienen gastos muy fuertes y que Ninel quiere estar muy prevenida. Cuando se le preguntó acerca de estos gastos, él mencionó, pues con la demanda en contra de su ex Giovanni Medina, porque le impiden ver a su hijo, ella tiene que pagarle a muchos abogados, además de que paga la renta de una casa en Malibú, en donde vive su hija Sofía, ya que se graduó de la universidad. Y es que a ver, ok, Ninel Conde en estos momentos no está recibiendo dinero por parte de los shows que hacía, ¿cómo es que se está manteniendo? Obviamente tiene que tener algún dinero ahorrado, pero este amigo también confesó que Ninel Conde no se quiso quedar con los brazos cruzados, y por eso también vende cubrebocas y pruebas de este padecimiento que le traen desde Canadá. Por si la crisis económica no era suficiente, esta fuente también aseguró que Ninel Conde ya no se sentía segura en esa casa, mencionando que se sentía como que la vigilaban todo el tiempo. Y sobre esto mencionó, ese es otro de los motivos que tiene Ninel para venderla, pues cuando Giovanni se fue de la casa, Ninel se vio la necesidad de despedir a varias personas que trabajaban en la casa, ya que había dicho que se sentía vigilada en su propia casa, debido a que su ex supuestamente había comprado a los empleados, para que así le estuvieran reportando cada movimiento que hacía Ninel. Al parecer en esta casa únicamente vivía Ninel Conde con su hijo, pero ahora que Giovanni Medina no deja que lo vea, únicamente estaba Ninel sola, en tremenda casota, y es por eso que también la quiere vender, para que así se pueda comprar un departamento o una casa más chica. Ya que si estamos hablando de su hija Sofía, ella vive desde hace años en Estados Unidos, y planea quedarse allá. Fue justamente hablando de Sofía Telch, que esta fuente aseguró que viene demasiado a México, y que gracias a que empezó todo esto del aislamiento, Ninel Conde le pidió que se regresara con ella, ya que así teniéndola más cerquita, Ninel Conde siente mucha tranquilidad. Obviamente en esta entrevista le iban a preguntar acerca del nuevo novio de Ninel, ya que hasta este momento todavía no sabemos el nombre del susodicho. Ninel Conde se lo tiene bien guardadito, y ha cuidado cada detalle, para que no sepamos su identidad. Pero eso sí, esta fuente aseguró que el hombre vive en Estados Unidos, y que cada vez que sus amigos le preguntan a Ninel, que si se encuentra enamorada, ella asegura 100% que sí. En esta entrevista también le preguntaron a su amigo, por qué ella no ha revelado la identidad de su novio, y sobre esto mencionaron, lo que pasa es que no quiere que eso entorpezca el proceso legal, pues sabe que Giovanni es capaz de todo. Nosotros hemos visto como en varias ocasiones, Ninel Conde va al cuarto del pequeño, y se pone a llorar, lo extraña mucho. Sin embargo, ella trata de pensar positivo, y espera que pronto tenga a su hijo cerca de ella. Hasta este momento, Ninel Conde no ha confirmado o negado esta información, pero de ser cierta, en muy poco tiempo estaremos viendo muchas más fotos de la propiedad, porque obviamente los agentes inmobiliarios, van a tener que subir fotos a redes sociales, y estoy segura que si dicen que en esa casa vivía Ninel Conde, probablemente se venda mucho más rápido. ¿Tú qué piensas? Ya sabes que para mí lo más importante de esto es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Crees que de plano Ninel Conde esté tan urgida de dinero, que hayan tenido que poner a la venta esta propiedad? ¿Crees que su nuevo novio le esté ayudando con los gastos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones que están aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Nos encuentras como Famosos de Cerca, y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Recuerda que subimos contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.